En Colombia, de acuerdo con un informe del Consejo Superior de la Judicatura, se necesita una estructura física y tecnológica en todo el territorio. ¿Esto para qué? Para que brinde garantías al proceso de paz. El organismo en su informe dejó claro, igualmente, que la rama judicial está muy lejos de lo que sería un escenario de justicia de cara a la firma de un acuerdo de paz en La Habana. Luzmarín es una de las 40 mil funcionarios de la rama judicial colombiana. La falta de investigadores, jueces y fiscales que ya tienen congestionados los despachos judiciales, según ella, no da garantías para enfrentar el posconflicto. Nombrar suficientes funcionarios y empleados que puedan atender la demanda de justicia que hay en la actualidad. Y en el posconflicto debe preparar a la gente a qué es lo que se va a enfrentar. Mientras que los estándares internacionales señalan que un juez debe conocer máximo de 100 procesos, en Colombia tiene a su cargo más de 300. Cifras que se incrementarán tras la firma de un acuerdo de paz que tendrá que definir, entre otros aspectos, la situación jurídica de los guerrilleros que se desmovilicen. Es la creación de grupos de magistrados, de jueces, de fiscales, específicamente preparados y destinados a manejar los procesos que se deriven de los acuerdos que se hagan. De acuerdo con los voceros de los trabajadores judiciales, el gobierno de Juan Manuel Santos, mientras habla de paz, no ha mostrado su voluntad política y presupuestal para garantizar las reformas físicas y tecnológicas que reclama la rama judicial. Rama judicial cenicienta del poder público, mientras que la rama ejecutiva, gobierno nacional y rama legislativa, Congreso de la República, manejan presupuesto para todos, mientras nosotros tenemos un presupuesto paupérrimo para administrar justicia. Por su parte, para uno de los millones de usuarios de la justicia, si el gobierno no da solución a la crisis, esto podrá en riesgo la paz que se acuerde en La Habana. Más presupuesto, más dinero y obviamente que aumentar las plantas de personal en todas las instituciones como son las fiscalías, los juzgados. De acuerdo con algunos analistas, hasta tanto la justicia no tenga autonomía presupuestal para no tener que depender de las asignaciones de los gobiernos de turno. No estará preparada para asumir ese gran reto llamado paz. Vladimir Carrillo, Telesur, Bogotá, Colombia. Porque queremos que usted sea el mejor informado, visite nuestro portal de internet.